El contacto en este micro de información de Montes del Plata aquí en Radio Camelo es con un profesor, bueno, muy conocido en toda la zona, fue director en su momento del Liceo Conchillas, pero no lo llamamos como profesor, él se dedica a ser profesor de filosofía, si lo llamamos como escritor porque ha participado de varios certámenes, en algunos ha tenido menciones, y por un trabajo muy lindo, muy lindo, que han hecho él con la letra, y bueno, un amigo que nos va a contar él con su música, sobre el barco hundido de Conchillas, en la playita, y así, la playita de los pobres, como dice parte de la poesía, si la memoria no me falla, el profesor Pablo Causa aquí en Radio Camelo, ¿cómo andas Pablo? Hola Pedro, bueno, muchas gracias, muy bien, muy bien, por suerte, todo buenísimo, y bueno, nada, muy agradecido por tus palabras así para presentarme y por la posibilidad de difundir este trabajo. Y todos los que queremos la región estamos agradecidos con el trabajo precioso que han hecho, que hace un tiempo ya está publicado, pero que queremos darle difusión, es una canción, contame, es una canción en homenaje, Y bueno, una canción en homenaje a ese paisaje bastante típico, ¿no?, de la zona, de Conchillas, que es el barco hundido, ¿no? Este, no sé, viste que la cuestión de qué es lindo y qué es feo es algo que suele ser bastante discutido, a uno le gusta una cosa, a uno le gusta otra, pero yo no he escuchado a nadie que diga que le parezca feo el barco ahí, a nadie se le ocurriría sacarlo, ¿no? Es como que eso, no sé, es una imagen como que se amalgamó ahí al paisaje, y sobre todo en el atardecer, ver la caída de sol ahí, es una belleza, con el barco hundido ahí. Y bueno, entonces, tan, nada, esto en algún momento surgió la posibilidad de presentarnos a un concurso, era del MEI, ¿de acuerdo? Y bueno, nos contactamos con Hernán acá, que nuestros hijos van a la misma escuela, y eso, ahí nos conocíamos, y bueno, un poco el concurso pedía ahí que las canciones trataran sobre un paisaje, y bueno, yo me animé ahí con esta poesía, que en realidad se llama Romance del barco hundido en Cochilla, por dos motivos, una porque de alguna manera cuenta un romance del barco hundido con la tardecita, y otra porque tipo la estructura del poema, así, cumple con las reglas de un romance, el tipo de rima, etc. Y bueno, y ahí él lo musicalizó, y la verdad que es bastante admirable, así como músico, y bueno, y ahí esa fue un poco cómo se fue gestando, digamos. Vamos a contar, vamos a contar que la letra es tuya, una poesía tuya, y la música, ¿de quién es? ¿de un profesor de música también? Sí, él se llama Hernán Dapper, justo ahora no podía estar, estaba de vacaciones, pero es de Montevideo, hace seis años más o menos que vive acá en un bosque de la Valle, donde vivo yo, y es un tipo que estuvo estudiando sonido en España durante diez años, o sea, tiene una gran preparación, ha ayudado a otros a producir sus temas, se ha dedicado a esa parte de producción también, digamos, técnicamente, así como músico, yo no estoy muy adentrado en el tema, pero te puedo asegurar que es un fenómeno. Y bueno, yo qué sé, a mí me llamó la atención cómo le encontró una música así, tipo adecuada, tipo a la atmósfera, ahí que pinta el, que yo había tratado de reflejar, ¿no?, en la letra, este, y bueno, está más allá de que en el concurso no sacamos nada, nosotros quedamos muy satisfechos con lo que fue el resultado, y este, y bueno, lo que yo te comentaba, bueno, era eso de que, este, tenía ganas de, ya hace dos años y pico que está, y yo no estoy seguro, ni siquiera que la gente de Conchillas sepa que eso está en YouTube, este, entonces como, pa, tipo, para que sepan y, este, y después si les gusta o no les gusta es otro tema, pero que sepan que eso está ahí, que estaría bueno que se lo apropien, digamos. Está, está muy bueno, aparte, qué importante que son que los artistas locales que le generen insumos, aunque en materia artística no se debería decir insumos, sino generen cosas lindas que son alimentación afectiva del lugar, ¿no? Vos sabés que, la poesía tiene eso, la poesía, creo yo que tiene eso, es como que resignifica las cosas, ¿viste? Le da otra mirada, le pone vida a lo que no tiene vida, y, este, es una práctica ancestral, y, este, y que está bueno por eso, ¿no? Creo yo que, a mí me llama la atención un poco que, por lo menos yo no conozco que haya demasiada, este, poesía acerca de los lugares de Conchillas, ¿no? Y que es un lugar hermoso, que es muy inspirador, ¿no? Estaría muy bueno, así que, que, bueno, que eso cambiara, ¿no? Que hubiera más, que hubiera más poesía acerca de ese lugar. Pablo, dame los detalles, entonces, la música es de... Hernán Draper. Hernán Draper. La letra de Estudia es una poesía del profesor Pablo Causa, y lo encontramos en YouTube, en el canal de YouTube de Hernán, ¿no? ¿Es así? Exactamente, está en el canal de Hernán Draper, sí. Este, la letra tiene un nombre un poco largo, por lo que te decía recién, este, se llama Romance del barco hundido en Conchillas. Perfecto. Y, ahí está. Y lo escuchamos, y lo escuchamos ahora, si te parece, disfrutando de esta, esta pintura, con palabras y música que han hecho con Hernán, agradeciéndote, y, bueno, dejándote los micrófonos también para, para que quieras decirle lo, lo que quieras a la audiencia de la región. Bueno, no, una cosa que me parecería que está bueno, ya que tengo esta posibilidad, ¿no?, de, que, bueno, no voy a spoilearlo, lo que es el tema, pero que esa, tipo, enviosamiento que se hace ahí de la tardecita, era muy común en algunas, este, en las mitologías antiguas, ¿no? Ajá. Y, este, y entonces acá como que, por ahí lo, 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 la parte dramática, digamos, de, de, de la canción, de, de la letra, es que es como una, una historia de amor entre una diosa inmortal y un mortal, porque, 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 viste que tiene eso el, el, los que vemos el barcundido, vemos que cada vez le falta más, ¿no? Entonces es algo que, que todos vemos que eso en algún momento no va a estar más, ¿no? Y, bueno, nada, este, nada, quería, este, que, que, como para, que los que lo escuchan reparen en eso que, que es un poco lo, el, el objetivo que, que se buscó, digamos. Sí, lo, lo finito de, de lo mortal, de lo material, y lo infinito, ¿no? Lo perenne de, 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 de esa cosa que tiene la naturaleza o, este, o las fuerzas que, digamos, que, ¿Vos sabés qué? Hay una, hay una, si, si, no sé cómo estamos en el tiempo, pero, si, lo cuento brevemente. Dale. Una, una historia que, que, que a mí siempre me gustó y que, consciente o inconscientemente, la de estar presente, yo creo que es de la mitología romana, y es, este, entre una diosa que creo que es, eh, Aurora, Aurora viene a ser el amanecer, la Aurora, ¿viste? Eh, y se había librado de un mortal, eh, que era Titono, y, bueno, este, eh, el tipo se va viendo viejo y ya siempre estaba perfecta, digamos, entonces, por un día negoció con, con Zeus, este, porque parece que sabía algunas, algunas cosas ahí, este, que tenía, que no tenía que haber hecho, entonces, le dice, mira, te acordás que, sí, sí, bueno, qué precisás, le dice él, este, eh, la, mira, me enamoré de Titono, y, bueno, como sabes, él es mortal, yo quería saber si podés darle la inmortalidad a él, y, bueno, este, dale, dale, todo bien, dice Zeus, y le concedió inmortalidad a Titono, pero Aurora no tuvo, este, si no se dio cuenta, de pedirle, además de la inmortalidad, eh, que, el, de pedirle también la juventud eterna, entonces, ¿qué pasó? Titono empezó a, no se moría, pero envejecía, entonces, como que la decrepitud lo llevó a, ¿no?, a ir cada vez más arrugado, cada vez más chiquito, ¿no?, y terminó siendo el grillo, ¿no?, el grillo este Titono, ese crí, crí del grillo, lo que pide es morir, 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 significa, él pide, pide morir, ¿no?, porque ya está, ¿no?, ya, este, ahí, bueno, entonces, esa historia me pareció bastante inspiradora, y de alguna manera, acá, eh, también se intentó hacer algo así, ¿no?, como una historia de amor entre una, entre una diosa, la tardecita, el atardecer, creo que el amor, no, no, el amanecer, eh, bueno, era una, una, considera una diosa en algunas mitologías, eh, y bueno, este, eh, y el, y el barco, que es un mortal, ¿no? Escuchamos el tema, entonces, de, eh, de los amigos de Pablo Causa, eh, la poesía maravillosa, qué lindo regalo que nos hiciste con esta, con esta historia, y de Hernán Draper, eh, músico, bueno, radicado, se nos mueve, pero muy relacionado con toda la región, este, acerca del barco hundido de Conchillas, aquí, en el micro de información, distinto, diferente, eh, aquí de Radio Carmelo. Gracias, profesor Pablo Causa. Muchas gracias a vos, Pedro, la verdad, eh, te agradezco mucho esta posibilidad de, de difusión.